Todos los ramos del momento, la regalón. El próximo momento de la derraca de base, por afuera, indómito, por los palos de la ceniza, más total favorito, Serbia. Papa Lovar, que es para el tiro del codo, todo activamente la mentira, el número cuatro, indómito, por el parado del momento, segundo, la ceniza, tercero favorito, cuarto, Serbia. Turcha del codo pátino por último media ventaja indónicos sobre Midras tercero, 7 de la secundario cuarto Serbia ya del derecho puesto sin variante pátino por último media ventaja indónicos que ha dado para el momento toda la reunión acabá y la mente en busca de la curta por último mil metros de carrera Cabeza a cabeza a la base de Indómito y Mirra Tercero más cerca a la base de Soberbio Que a la marcha siempre Serbia Invalente se mantiene la lucha Por los palos Indómito, por a por a Mirra Más atrás a la base de Soberbio Más cerca a la base de Soberbio Que a la marcha de los últimos 800 metros de carrera En el final el último codo 7-4 Indómito, final del camino Segundo base de Indómito y Mirra Tercero el uno Mita de codo Toda la fila Mita delante de la hora A la Mirra, segundo se coloca Por a por a por de Soberbio Para iniciar la recta final Con tres útiles de Saka El número tres Apunta a la base de uno Uy, es uno 350 metros de carrera Más cerca de la delantera El 3, Mirra, segundo A la base de uno Pero después lo que va a atropellar a Serbia Más atrás a la base de Indómito Último 150 metros de carrera Hay lucha a la delantera Y bajó los palos Es Soberbio por afuera Último 50 metros de carrera Pasa el uno Soberbio 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 ¡Gracias!